Hola amigos de Desmadre Futbolero, vamos a ver cómo me fue en esta jornada número 11 que arrancó la semana pasada. Bueno, en el primer juego, en 3, Querétaro-Sanluís, fui con el Querétaro, un puntito. En el Puebla-Santos, fui Santos y hubo un empate a 2. En el Pumas-Necanza, fui con Pumas y el Necanza dio la sorpresota. En otro partido, en el Clásico-Tigres-Monterrey, fui con Monterrey. Tigres se llevó la victoria, otra malota. En el otro partido, el Pachuca-Cruz Azul, fui con el Pachuca y me hice un aciertito. En otro partido, las Aguilas vencieron al Toluca por 3 goles a 0. Otro puntito. En el Clásico-Tapateo, el equipo del Atlas empató con la superpoderosa Chivarriada del Guadalajara. Fui empate, otro puntito. En otro juego, el Mazatlán recibió al León. Fui con el León, que se llevó la victoria de 2 goles a 1. Otro puntito. Y por último, el equipo de Tijuana recibió al Juárez. Fui con Tijuana. Otro puntito. Bueno amigos, me hice la miserable cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aciertos. Muy buenos 6 aciertos. Ahora vemos cómo le fue a la amiga de Veracruz. De Veracruz. A ver cómo le fue en su pronóstico. Ella dijo que el San Luis le ganaba al Puebla. Una mala. En otro juego, dijo que el equipo de Puebla le ganaba al Santos. Otra mala. Dijo que San Luis le ganaba a los Pumas. Otra mala. Que el Tires le ganaba a Monterrey. Un acierto. En el partido del Pachuca, Cruz Azul puso empate y ganó el Pachuca. Otra mala. En el partido del América, Toluca fue con Toluca. Otra mala. En el partido de Chivas contra el Atlas, las poderosas Chivas fue con Chivas. Otra mala. En el partido del León, fue con el León. Y en el equipo de Tijuana contra Juárez fue con Tijuana. Otra acierto. Bueno amigos, se hizo la menigma y medónica cantidad de 3 puntitos. Muy buenos 3 puntitos. Casi casi me llega. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos va en esta jornada número 12. Y sí amigos, vamos a ver cómo nos va en esta jornada número 12. Cuando el equipo del San Luis reciba al equipo del Mazatlán. Yo pienso que San Luis se lleva los 3 puntos. En otro partido en el Clásico, el equipo de Cruz Azul recibe al Atlas. Otro partido muy duro, pero el Cruz Azul no puede tener 2 derrotas consecutivas. Bueno, sí puede. El Atlas se lleva la victoria. Vámonos con el Atlas. En otro partido, el equipo de los Rayos del Necaxa reciben a las Aguilas del América. Vámonos con el América, aunque los Rayos pueden dar la sorpresa. La sorpresa. En otro partido, el equipo del Guadalajara irá con el Monterrey. Pero parece que el partido se va a suspender. Se va a pasar para otra fecha. Bueno, yo le voy a un empate. En otro partido, el Ciudad Juárez recibe a los Pumas. Los Pumas se llevan la victoria. En otro juego, el equipo del Toluca recibe al Puebla. En esta ocasión, el Puebla no podrá y el Toluca, a pesar de así como anda de mal, se va a llevar los 3 puntos. En otro juego, el equipo del León recibe al Gretaro. Vámonos con el León. El equipo del Tigre recibe al Tijuana. Yo pienso que los Tigres se llevan la victoria. Y en el último juego, Santos-Pachuca. El Santos le quita el victor al Pachuca. Y se lleva los 3 puntos. Bueno, nuestra amiga de Veracruz dice que va a haber empate entre San Luis y Mazatlán. Ella dice que el Atlas se va a ganar al Cruz Azul. Ella dice también que el América le va a ganar al Necaxa. Que Chivas le ganará a Montaray, aunque ese juego no se jugará. Que Pumas le ganará al Juárez. Ella dice que el Puebla le ganará al Toluca. Que León le ganará al Querétaro. Que Tigres le ganará al... Tijuana y Pachuca, Santos, un empate. A ver cómo le va en... En sus pronósticos. Ah, bueno. Ahora vamos a ver sus... Resultados de la jornada número 10. No, de la 11 creo. Sí, a ver cómo le fue a esos pronósticos de la jornada número 11. Cuando Luis Ángel... Nava García se hizo la mínima cantidad de 6 aciertos. Y me igualó en puntuación. Nuestro amigo Gallo Morales se hizo 6 aciertos también. Y me igualó también en puntuación. Nuestra amiga Laura Saldívar se hizo 5 aciertos. Casi, casi también. Nos alcanza en 6 puntos. Pero que tendrá el casi, no. Gustavo Aguayo se hizo 4 aciertos. Fútbol Élite se hizo 4 aciertos. Samuel Ávila Vallejo se hizo 5 aciertos. Y el Rorro Alviazul, que no confió en su Monterrey, empate. Se hizo 4 aciertos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Ponganle like si les gustó. Bueno, no like si no les gustó. Comenten, compartan. Y que les tengan suerte en sus próximos... Que tengan suerte en sus próximos pronósticos. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.